Mayday, Mayday, Cactus 1549. Pérdida de potencia en ambos motores. Podríamos acabar en el hatcho. Las simulaciones demuestran que podría haber regresado al aeropuerto. No es posible. Si hubiese ido el procedimiento estaríamos muertos. Y si la he cagado. La gente le llama héroe. No me siento a ningún héroe. ¡Sorry!